Hola, ¿cómo están? Ya, vamos a continuar con, supongo, el final Ya cerca del final, ¡debería ser el final ya! De hecho ahí salía, tengo que ir a ver al chacal Ya estoy aquí en la cárcel, miren, ahí estoy llevando ¡Oh, shit! ¡Oh, va! ¡Estoy ahí! ¡Au! ¡Escucha! ¡Escuchamos traídos! ¡Oh, fuck! ¡Fuck, auto! ¿Pero dónde? ¡Ah, ahí está! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Cuché! ¡Era! ¿Hay otro o no? ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Pero a justo ahora se me están echando a perder la arma! ¡No se vale! ¡Qué chucha! ¡Ah! 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 ¡Oh, déjenme pasar! Ya estoy aquí Vamos a ver si lo puedo hacer Acá ya ¡Ah! 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 ¿Dónde está el chacal? Chucha Yo enseguida Ya Si es una emboscada no hay nadie Si Oh, 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 oh Yo por si acá Ah, aquí hay una trampa, ¿no? Por ahora va Los civiles ya han marchado Casi todos ya han cruzado la frontera Todo el país está a punto de desaparecer Ya viene No podemos hacer nuestro trabajo si estar aquí Hay que aislar la enfermedad para destruirla Quiero que hagas dos cosas Oh, 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 oh ¿Cómo se me antoje? Yo pensé que íbamos a estar en una balasera los dos Oh, cubre mi espalda Oh Bueno, tengo que avanzar En mi país la gente dice que quiere ayudar Lo dicen todos los días en la prensa y en la radio Pero mienten No están dispuestos a hacer lo necesario Oh, no puedo atravesar la pared Se van a mantenerse al margen con sus aureolas de santidad Tú y yo sabemos que hay que hacer Ven a la frontera cuando acabes A la frontera Acabar Eres el único que puede Y tú Oh, misión cumple Eres el único que puede hacer Oh, tarjeta Bueno y... Tengo que hacer dos cosas Veo el campamento de la selva donde los oficiales tenemos facciones Veo la zona de enterrizaje y recupero los diamantes Tengo que... Tengo que... Primero, ya Primero tengo que recuperar los diamantes Y después matar a los tipos Ay, nos vemos allá los diamantes Ya, miren, miren, miren Tengo que pasar todo eso Ese territorio, ese lago Y está todo lleno de tipos No me pueden ser más fácil Y lo peor es que... Estamos en la piel Está lleno de tipos Y los caminos son como lineales Y me dan pocas opciones como para pasarlo En silencio Recién me pasé un pueblo en silencio No sé cómo Pero bueno Lo logré Ahora tengo que... Oh, 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 oh Ahora tengo que... Ver cómo lo hago Espera Algo para aquí ¡No! ¡Shit! ¡Bajo! ¡No, no, no! Bueno, lo logramos Bueno, eran tres nomás No creo que vengan refuerzos No creo que vengan refuerzos Hmm... No sería alcohol Ya donde estoy... ¡Fapita carita! Lo peor es que no sé qué fue hacer el chacal No, no recuerdo No entendí Qué fue hacer el... ¡Ah! Estuvieron misión borrosa Ya luego... ¡Civilización! Uno... Dos... Dos... Esa antepeca de hierro... ¡Aaah! ¿sabes donde estoy? ¿sabes donde estoy? venga ¿ah, venga? ¿ah, venga? ¡fuf! ¿ah, venga soy? ¡ah, venga! ¡ah! ¿mejor mouse? ¿quieto? ¡ah, venga! ¡está vivo! ¡un disparo de la extra corta distancia! ¿como? ¡que muevas! ¡que muevas! ¡que muevas! ¡Linu! ¿porque hay gente aquí? ¿qué haces en eso? ¡ah, bueno! ¡ah, no! ¡ah! 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 ¿porque hacen eso? ¡ah! 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 ¡canta caleta! ¡ah! ¡choruel! ¡que! 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 ¡pero! ¡ah! ¡oh! ¡ah! ¡ah! Bien, a ver, a ver, a ver... Avance, logré encontrar la weá y puse... cuando entré esta casa y puse la weá de día, porque no veía... ¡hico! Así que... ¡ah! 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 ¡que voy a cortar toda esa weá! ¡ah! ¡hice un malgaterito! ¡ah! ¡ah! ¡no veo! ¡ah! ¡ah! ¡no! ¿porque hacen tan lejos esto? ¡no hay nada! Por suerte había una resistencia... que era... ...normalmente fácil de pasar... ¡ah! ¡bueno! Ve algo... algo moviéndose... ¡ah! ¡oh! мало tema... ¡que tan difícil... ¡oh! ¡oh! ¡hoala! ¿qué haces aquí? ¡Hola, tío! ¡Genial, aquí estás! ¡Estamos en nuestra salsa! ¿Por qué seguimos aquí, Matajo? ¡Estás loco! ¡Es de los nuestros! ¡Venga ya! Mira, cerramos un trato y él está al marzo. ¡Lo siento! ¡Los negocios son así! ¡Oh! ¡What! ¿Quién me voy a matar? ¡Me voy a matar! ¡Qu-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p- ¡Suscríbete al canal! 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 es malo. No era malo, sino que... ¿Eh? ¿Ves algo? Más gente... ¿Qué hay? ¿Qué ha sido eso? ¡Cabrón! ¡Sos pular! ¡Me empujo, pulo pulo! ¡Sos pular! ¡Joder, está ahí! ¡Permiso! Quiero llegar luego. Quiero terminar. No... Ahora el Chacal y yo vamos a ser los líderes. Y vamos a eliminar a todos los negros. Porque... Porque... El Chacal lo dice. ¿Por qué hay gente aquí y no los mató el Chacal? No entiendo. ¡Yo quería...! ¿Por qué...? Vamos a salir. Voy a guardar. Mira, 96%. Debería ser la última misión. Vamos. Paz saliente, aquel... Esa batería de coche servirá. Los escombros bloquearán de carretera y los soldados no podrán seguir. Y matarán al desgraciado que provoque una explosión. Tú o yo. El otro llevará los llevantes a la frontera y los usará para sobornar a los guardias y así poder cruzar. Los dividas van a llegar esta noche a los campos nosotros, hasta el último de años. Cuando se haga la entrega, tú o yo, alguien va a pegarse un tiro en la cabeza. Haría yo las dos cosas, pero no hay tiempo. Solo lo conseguiremos si llegamos hasta el fin. Hay que destruir todas las células del cáncer y eso nos incluye en ti y en la vida. Si no acabamos con esto, toda la misión no habrá servido de nada. Será una farsa y todo volverá a empezar, como siempre. ¿Qué eliges? Diamantes o no. Tú verás. Yo tengo caleta de diamantes de la última paga. ¿Cacháis que necesitamos eso? No, no necesitamos. Yo tengo. Es que... Chao. Tilo, estilo. Sí, lo voy a hacer en algo. Ya guardé. Ya, voy a hacer este, este. El de la batería. Pero después, si lo termino, voy a hacer este. Ya, ya. Chao. Ya, ya. ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que volver. Voy a hacer. Y... Ve a la saliente del cañón y detona la dinamita con la batería. Y, por supuesto, el personaje se cansa en cinco segundos. Bueno, cronometrenlo. Se cansa en cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco segundos. Cinco ridículos segundos. Hasta ahí ocurro más. ¿Qué saliente? ¿Cuál saliente? ¿Qué saliente? Bien. ahoe. ¡Suscríbete! ¡Soc陛! ¡Suscríbete! 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 Cajas que orillan... ¡Genial! y ahora bota el machete ¿lo haces? ¡américa! y ahora bota el machete 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 ya bueno escuché escuché de nuevo la wey la encuentra absurda primero que nada, yo tengo galetas de diamante segundo, hay bombas detonante con control remoto wey no tenis para que suicidarte y hacer las dos cosas en el mismo tiempo porque las proye ish a hacer las dos cosas en el mismo tiempo así que cállate Cállate tú, cállate tú No me miré así Yo voy a tomar los diamantes ahora Estoy chato, chiqui, chiqui Ya, déjame salir de aquí Hola soy Chakal, no sé cómo hacer dos cosas al mismo tiempo No, 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 no Hola ¿Por acá? ¿Cómo? Tengo que darme todo este click ¿Por qué no hacen algo más directo? No es, no es El que te he tenido 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 Yo no le derарт El Tint keynote No, no, no. Taint No... El Tint keynote ¡Ahhh! ¡Ya estoy aquí! ¡Hola! ¡Tengo diamantes! ¡No tengo armas! ¡Tengo un mapa! Y un GPS en la mano ¡No tengo armas! ¡No tengo armas! ¡Excepto las que tengo en mi espalda y en mi bolsillo! ¡Pero estoy sin armas en la mano! ¡Todos los desplazados están bajo la protección de las puertas fronterizas nacionales! ¡Las armas están prohibidas! ¡Todo el que pretenda acceder al punto de reubicación tiene que someterse a... ¡Ya pasé! ¡No creo que vayas a decirme quién está detrás de todo esto! ¡Lo suponía! ¡Dime! ¿Qué puedes hacer por mí? ¡Tengo diamantes! ¡Toma! ¡Pero por el bien de esos pobres diamantes! ¡Espero que tu plan sea mejor! ¡Espero que tu plan sea mejor! ¡Es el mismo video! ¡Y así! ¡Es como termina un buen juego en un mal juego! ¡No! ¡Bueno! ¡Ya se sabe que el Far Cry 3 es mucho mejor que el 2! ¡Tiene buenas cosas! ¡Tiene obviamente malas cosas! ¡No! ¡No! ¿Qué más voy a decir? ¡No! ¡No! ¡Tiene buenas cosas! ¡No! ¡Perdón! Perdón, perdón, perdón No, no, pa' que vamos a seguir hablando al cojero Ya, ya lo dije todo Pa' que, pa' que Dejémoslo tranquilo ahí, descansen Buen juego, si Ya, si Jeje, jeje como dice el nombre Nos estamos viendo en el siguiente capitulo de algún Juego, gameplay, así, play through Que se yo, como le ponen Todos estos nombres Y eso, sigan, sigan la serie El canal de la serie se viene En enero vamos a empezar a grabar Así como, va, 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 va A grabar la serie, el programa De Demotester Eh, quizá Otros programas que se ven con Otros amigos, y todo eso Eh, no sé Bueno, vamos a seguir jugando Así que ninguna se dejen sus comentarios Eh, en Facebook Y en Youtube, como quieran Y eso Y no veo mucho Y yo Un monóx Y juego Y a Y Y